Como decíamos ayer, en 1621 ocurrieron dos hechos que dieron un giro de 180 grados a la política seguida por la corona española. El primero, la muerte de Felipe III y, en consecuencia, que acceder al trono Felipe IV. El segundo, el final de la tregua de los 12 años firmada en 1609 con las Provincias Unidas. La llegada al trono de Felipe IV supuso cambios en el gobierno que terminó con la política pacifista y se decidió a dar un golpe a los holandeses donde más les doliera. El comercio. Afortunadamente, por aquel tiempo, los espías españoles en Venecia informaron de una gran flota de buques mercantes escoltados por galeones de guerra holandeses que se disponían a partir para volver a sus tierras. Aquello era una oportunidad perfecta, ya que la única opción que tenía aquel convoy era pasar por el estrecho de Gibraltar. Inmediatamente se emitieron órdenes para juntar en la zona del estrecho la Armada del Océano de Fadrique de Toledo, compuesta de nueve buques, la Escuadra de Juan Fajardo, la de Portugal, formada por cuatro naves al mando de Martín Vallesilla, y la de cuatro villas de Cantabria, compuesta por nueve barcos bajo el mando de Francisco Acevedo. Sin embargo, los planes parecieron deshacerse a una velocidad de vértigo. A pesar de las órdenes tajantes y urgentes y de la actividad desplegada por todos, la escasez o, incluso, la falta de recursos para preparar las naves fue un obstáculo importantísimo. Acevedo no encontró en Santander los cañones que necesitaba para artillar sus buques y debió zarpar hacia Lisboa para procurárselos con solo diez piezas en la capitana, seis en la almiranta y cuatro en las demás, lo que le imposibilitaba, de momento, participar en un combate. Vallesilla en Lisboa tuvo problemas similares e incluso no pudo unirse a Don Fadrique por los vientos contrarios. Por su parte, la Armada del Océano zarpó de Cádiz el 31 de julio hacia el Cabo de San Vicente, donde esperó a las otras dos divisiones. Don Fadrique no tardó en comprobar que no llegarían a tiempo para el ataque, por lo que, finalmente, el marino tuvo que dirigirse a las costas de Málaga solo con sus nueve naves para hacer frente a los holandeses. El día 6 de agosto, el marino español recibió un aviso de Gaspar Ruiz de Pereda, corregidor de la ciudad de Málaga, el cual le informaba de que los esperados 26 o más bajeles enemigos habían fondeado frente a Torremolinos y pretendían invocar al estrecho. A pesar de que el enfrentamiento sería tremendamente desigual, Fadrique de Tóledo no podía dejarlos pasar sin más, ya que la flota holandesa podría encontrarse con la escuadra de Vallesilla y destruirla. La situación era complicadísima y las opciones de aquellos hombres eran, por decirlo de alguna manera, muy limitadas. Don Fadrique reunió en su nave insignia, el Santa Teresa, a los comandantes de los buques para decidir qué hacer. La decisión fue unánime. Combatir. El gran problema de la escuadra española es que todo el peso del combate recaería en el Santa Teresa, un galeón de casi mil toneladas, ya que el resto eran naves más modestas de entre 330 a 450 toneladas. Aquello, igualmente, no fue una excusa. Los españoles se prepararon para el combate y fundieron en la bahía de Algeciras a la espera de los enemigos. La tranquilidad de los marinos se rompió con los disparos de artillería realizados desde Ceuta. Aquella era la señal que les indicaba del paso de las naves holandesas. Rápidamente, los españoles se hicieron a la mar. Don Fadrique estuvo navegando durante toda la noche, buscando incansable hasta que a las 10 de la mañana dio con 31 buques holandeses divididos en dos grupos, uno de 24 y otro de 7. Aunque no quiero dejar de mencionarlo, algunas fuentes hablan incluso de hasta 50 buques holandeses. Sin embargo, enfrentarse a 31 tampoco está tan mal, ¿no? La escolta del convoy, unas 12 naves, entre las que destacaban 2 por su potencia y tamaño, formó en medialuna para abrir paso a los mercantes, los cuales iban fuertemente armados. La situación era límite. Don Fadrique sabía que no podía esperar mucho de su reducida fuerza y, por tanto, solo tenía una opción si quería conseguir la victoria. Aunque era una opción, todo hay que decirlo, en extremo arriesgada. Pero el marino no lo dudó. Antes de pasar a la acción, el Santa Teresa hizo un disparo de advertencia sin bala, ordenando al enemigo que se rindiera. Rápidamente, los holandeses respondieron con un cañonazo con bala, aceptando el combate. Fue en aquel momento cuando el Santa Teresa hizo algo que dejó buqueabiertos a los holandeses y preguntándose si los españoles de aquella nave estaban bien de la cabeza. El buque insinio español, tras ganar el barlovento, se dirigió contra el grupo más numeroso, metiéndose entre las naves enemigas y rompiendo totalmente su dispositivo. Los holandeses no lo dudaron. Abrió un fuego contra los españoles sin piedad. El Santa Teresa recibió fuego por ambos costados, pero los españoles mantuvieron la disciplina y el silencio. A pesar del castigo, Don Fadrique no daba la orden. Pidió a sus hombres calma y que nadie abriera fuego. Los cañones holandeses no paraban de rugir, pero nada detenía el avance del Santa Teresa. Cuando el buque español estuvo prácticamente borda contra borda de los holandeses, rompió el silencio. Los cañones, mosquetes y arcabuses españoles rugieron con furia, una tremenda andanada tras otra por ambas bandas. Los holandeses probablemente pensaron que los españoles habían abierto las puertas del infierno, en palabra de uno de los testigos. La andanada española fue cosa espantosa, ha dicho de cuantos lo vieron, desde tierra y mar. Las balas españolas rápidamente dejaron maltrechos varios buques enemigos, mientras continuó a su avance disparando en todas direcciones con gran rapidez y puntería. Siguiendo a su capitana, las pequeñas naves españolas consiguieron abordar dos buques holandeses de mayor tamaño. Mientras tanto, el Santa Teresa había conseguido atravesar la formación enemiga y viró para repetir la hazaña. Se lanzó contra dos naves holandesas consiguiendo rendir una de ellas, mientras incendiaba la otra con tan mala suerte que el fuego se extendió a la nave española, pero afortunadamente los marinos consiguieron sofocarlo. Hasta tres veces, Don Fadrique pasó entre medias de las naves enemigas, causando un enorme daño, pero también recibiéndolo. La acumulación de impactos se hizo notar cayendo sobre la cubierta el palo mayor, lo que impedía a la nave española moverse. Sin su jefe y su principal buque, los españoles no pudieron hacer mucho más. El combate terminó a las tres de la tarde con los holandeses huyendo, tras haber perdido cinco naves, entre hundidas o incendiadas, y otras dos apresadas. Por parte de los españoles, solo el Santa Teresa quedó muy maltrecho y fueron necesarias reparaciones. El resultado de la batalla no fue el esperado, ya que el convoy holandés había conseguido pasar y el objetivo era evitarlo. Aunque, el susto que se llevaron los holandeses no fue pequeño. El rey supo reconocer la gesta de aquellos hombres que con nueve buques se enfrentaron a 31, por lo que agradeció a don Fadrique de Toledo por su valeroso acto y le autorizó a recompensar con pensiones a todos los que se hubieran destacado en combate.